Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo Puntos de Vista Radiografías de nuestra gente Hoy compartimos el punto de vista de Carlos Alberto García Moreno El gran músico argentino Charlie García En esta entrevista realizada a principios del año 82 Cuando Charlie estaba terminando de grabar Yendo de la cama al liven Nos vamos a encontrar con un jovencito Pero muy jovencito Charlie Con apenas 31 años en este punto de vista del día de hoy ¿Cómo te estás arreglando en este momento tan peculiar Tanto laburo, tanto disco? Bien, me lo estoy arreglando bien Porque es algo que yo planeo Digamos con tiempo O sea Este año cuando Terminé con Con Cerú Cuando Pedro se fue De Cerú Este Me quedé un timpito parado Componiendo y que se yo Enseguida me Surgió la La onda con los abuelos De que yo les produzca el disco Y se me juntó con lo de Pubis Con la película de Raúl de la Torre Y este Lo de la película me interesó muchísimo Y bueno Empecé a grabar la música de la película Después sabía que iba a ser los abuelos de nada Y después Sabía que iba a ser otro longplay de canciones Y este Y laburé 3, 4 meses en un estudio Todos los días Y bueno Ahora es el momento de tocar en vivo O sea siempre el año me pasa así Tipo hay 3, 4 meses 5, 6 De que me gusta no hacer nada En el sentido No hacer nada Componer Pero vivir Que se yo Viajar Salir un poco del mundo Así de la música ¿Vos tenés tiempo para vos? Yo me lo fabrico el tiempo Porque en realidad Yo hago más o menos lo que quiero No estoy digamos Trabajando con una presión determinada O sea Da la casualidad Que a mí me gusta hacer un disco por año Por ejemplo Por ahí si no lo hiciera Me presionarían ¿No? Pero como hasta ahora Se da así De que digamos Yo digo Bueno Ahora quiero hacer shows Ahora paro Todo eso Pienso que Que con la música Y con la inspiración Y con el arte Hay que seguir más que nada La intuición que uno tiene O el feeling O digamos El estado de ánimo Porque Para mí es imposible Digamos Ser un profesional así Viste Como un laburador Esa onda Tipo de ponerte la careta Y si estás muy mal Salir a cantar Que se yo Entonces planeo Mi vida Como Digamos Bueno Ahora tengo ese tiempo Para mi mujer Mis hijos Bla 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 Vivir Estar en un lugar Onde nadie me conozca Hacer otras cosas Componer Ahora viene la grabación Y yo sé que la grabación Implica toda una serie de cosas Y tocar también O sea que Le doy periodo ¿No? Un periodo de digamos De romance Un periodo de De grabación Un periodo de salir a tocar Que salir a tocar Generalmente es Lo que más me gusta ¿No? Pero también estoy dosificándolo más Que otras veces Porque antes tocaba todo el año Pero así terminaba Fundido Fundido, sí Que cuando tenés tiempo libre ¿Qué es lo que haces? ¿En tu tiempo libre? Que vas al cine Les un libro Si puedo viajo a Brasil Ajá Si tengo varios días O a un lugar O a Pinamar O qué sé yo Un lugar que tenga mar Así Me gusta mucho salir de la ciudad Y todo eso Y este Ir al cine por ejemplo Me encanta Y las cosas que hace todo el mundo Ir de compras Comprarte un disco Qué sé yo Libros Me gusta Digamos Soy bastante Civilizado a este nivel O sea Así te digo Me gusta armar Y qué sé yo Pero jamás iría a un lugar De solitario Así mucho tiempo No me la bancaría Necesito el cine Los discos Información Y qué sé yo O sea que eres un tipo ciudadano totalmente Sí, sí Totalmente Te arrepopa La idea de vivir en la ciudad Digamos No tenés por ejemplo No tenés trañado De irte a vivir al campo Sí Pero por Como te digo Yo periodo No me gusta En realidad soy como que Me gusta todo Pero me canso De las cosas ¿Entendés? Entonces me gusta Digamos bueno Blanco Tres meses Después negro ¿Entendés? Esas cosas Me gusta sentir intensamente Las diferencias Que hay entre las cosas Porque pienso mucho Que las cosas Siempre son de dos maneras Y entonces me gusta Buscar el 8 y el 80 El blanco y el negro Y eso ¿Qué entendés vos Por ser profesional? O vos ¿Cómo entendés Que sos profesional vos? Yo creo que un profesional Es alguien que hace Su trabajo bien Y que vive No que vive Necesariamente Por vivir de eso O sea profesional Creo que un profesional Siempre se dice A mí es profesional Como un título Yo para mí Ser profesional Es simplemente Hacer el tour Aguro bien Lo mejor que pueda O sea Que te guste Supongo Pero aunque no te guste Puedes ser un gran profesional Porque si vos Pones concentración En lo que haces Y tenés idea De lo que estás haciendo ¿Vos cuando arrancaste Con la música Pensabas Que ibas a llegar A este momento? Sí Totalmente O sea No sabía Lo que era Ahora Porque nunca Podés ver el futuro Pero sabía Que No sabía Tenía la necesidad De hacerlo O sea Hay miles de personas Que lo hacen No te digo Todo el mundo lo hace Pero muchos pibes Que se empiezan A tocar En conjuntos Y qué sé yo Y bueno Los que son Son Viste Después en el camino Van quedando Los que no están Muy convencidos O qué sé yo Pero yo creo que Sobre todo en este país Si vos Quieres hacer algo Aparte de talento O preparación Para hacerlo Tenés que tener Una especie de De tenacidad A toda prueba O sea Tenés que ser muy tenaz O sea Te tiene que gustar mucho Porque realmente Para lograr lo que querés A veces tenés que Digamos Pasar muchas barreras Que te pone De alguna manera La sociedad Vos vivís de la música Vos vivís de la música ¿Cómo vivís? ¿Más o menos? Bien Yo considero que Tener Donde dormir Y donde comer Es vivir bien Y vivo bien O sea O sea Me parece que Que No sé Por ahí Por ahí Unazis O Paul Getty O Mick Jagger Viven bien También No sé Si tu vida Es una fortuna Así No sé También viviría No sé si viviría bien Pero Me parece que Cuando Que es bueno tener Lo que necesitas Y no mucho más O sea Cuando tenés muchas cosas Que no necesitas Se te empieza a complicar La vida Como que nunca llegas A ese mambo No, no, no Yo veo que hay mucha gente Que quiere cosas Pero Por ahí no consigue Lo que quiere Entonces Se acumula un montón De otras cosas Eso me parece que Es como Como Pienso que La sociedad moderna O el hombre moderno Que se yo Es mucho más veloz Cuando va aliviano Cuando no va con una mochila Llena de miles de cosas Si no cuando vas Tenés un par de cositas Pero que funcionan Podés desplazarte Con más rapidez Che, ¿cómo es un día tuyo? ¿Vos tenés un día normal? ¿Tenés algún horario Digamos para levantarte Para acostarte? ¿Tenés alguna cosa metódica? ¿O es todo lo que es? No, generalmente Me levanto a las Entre la una y las dos de la tarde Porque me acuesto Entre las cinco Y las seis de la mañana Todos los días Este Hago un día normal Lo que pasa es que he corrido La mañana No la trabajo mucho Este Sí, no tengo día normal Porque Por ejemplo Cuando empecé a grabar esto De pubis Y los abuelos Y qué sé yo Los horarios de grabación Viste Son A veces son De tipo Hasta las siete de la mañana Venir y dormir un rato acá Y hacer el estudio El estudio lo tenemos Generalmente full time Viste O sea Está ahí para nosotros ¿No? Y es coparse 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 Bueno Dormir un rato Y seguir Metiéndole Así No Cuando estoy de vacaciones Si Trato de hacer una vida normal Acostarme un poco más temprano Y levantarme temprano Viste Para ver el sol Y todas esas cosas Si de las cosas cotidianas Digamos De una casa normal ¿Qué es lo que te gusta hacer? Eh Me gusta arreglar aparatos Arreglar los aparatos de música Por ejemplo O Qué sé yo Esas cosas Grabar de caseta a caseta O grabar el televisor ¿Qué más me gusta hacer? Escuchar música Poner discos Los discos son una cosa que me gusta Las tapas de discos Dibujar me gusta Tener una mesa para dibujar Este Mirar O sea No tener un edificio enfrente Por ejemplo Esas cosas me gustan Yo que me decías Que si te pones un edificio Te ibas Sí, sí, sí No me gusta Me gusta mirar Y que no se corte Viste Por lo menos Aunque sea vivir en la ciudad Pero no No una mano claustrofóbica Sí De las cosas rutinarias ¿Qué es lo que te desagrada? Me gusta todo O sea Qué sé yo Me encanta ir a comprar el diario Por ejemplo Y me encanta salir Te traigo tu acotación Porque viste que todavía hay gente Que piensa que No sé Que los roqueros Son toda gente rara Que hacen una vida rarísima Como si no salían a comprar el diario O no anduvieron por la calle No, andan por la calle Lo que pasa es que acá a veces andan Este No, no Es una cosa anormal O sea Lo único Digamos anormal Es que Por ejemplo Que yo sigo Mi instinto Y eso no es una cosa Que pueda hacer mucha gente Que se tiene que ajustar Por ahí Plim, plim No, un trabajo Un chiqui, chiqui Yo de alguna manera Trabajo tanto más Pero Tengo libertad de elección Si digo No, no Se corta Puedes elegir un poco Bastante todavía Claro Puedo elegir Puedo separarse y llenas Y hacer un girán No sé ¿Entendés? Cosas que de repente Es un montón de gente atrás Y un proyecto Y de repente Tener como la No sé No un capricho Pero decir Saber cuando terminan las cosas Para vos Y poder hacerlo ¿Vos tenés como una meta Digamos Seguís una línea musical O vas creando en el momento Lo que se te ocurre No, voy zapando por el momento O sea ¿No tenés ningún prejuicio De seguir? No, no Yo tengo Las bases que tengo Son la música clásica Que estudié de chico Y el rock Que es la música de mi adolescencia Y este Bueno, ahora qué sé yo Incorporé un poco de jazz Y qué sé yo Más que nada acordes Y cosas así No, jazz así Chin, chin, chin ¿No? Digamos La música ya Y este No sé Me gusta hacer canciones O sea Canciones que la gente Las escuche Y además De que Digamos De alguna manera Sean buenas O sean buenas Para el oído Muestren alguna cosa O muestren una película O una escena O una cosa así Vos tenés un hijo ¿No? Ajá ¿Cómo es tu relación Con el hijo? ¿Mi relación con mi hijo? ¿Cómo te sentimos Como padre? Como padre Y súper orgulloso Porque Él me da muchas cosas Por ahí más Más de lo que yo le doy O sea Me siento tranquilo Porque pensaba Un montón de cosas Que con la separación Que yo tuve De la madre ¿No? Él iba a sufrir Y todo eso Porque yo De alguna manera Repetí La historia de mis padres ¿Viste? Que vos siempre tenés miedo De repetir Yo soy hijo De padres separados Y bueno Y Miguel es hijo De padres separados También Pero Combine con otra mentalidad Mucho más pura Mucho más inocente Este No sé Me parece que Que está totalmente Digamos Adaptado a lo que yo soy Sabe que mi trabajo Me gusta ¿Qué sé yo? Cosas que por ahí Lo diferencian un poco De otros pibes Pero Súper sociable No tiene ningún problema Y se da cuenta Que en vez de tener una casa Tiene dos Nada más Pero Está todo bien Digamos que vos tenés asumido Como tu rol de padre Para nada Lo relegaste No, no, no O sea Creo que Además que es el laburo Para él De alguna manera O sea Todo lo que pueda conseguir Económicamente O qué sé yo Mejoras ¿Viste? Que son todas Digamos Sé que Que viene algo atrás ¿Viste? Que de alguna manera Soy yo Y que Ese pibe tiene que tener O sea Toda la vida Que a mí me hubiera gustado tener También Yo tuve una niñez Bastante feliz A pesar de eso O sea Me daban los gustos Esas cosas ¿Viste? Si quería tocar el piano Me compraron un piano O sea Y empiezo a hacer lo mismo Con Miguel O sea Pienso que 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 hay toda una generación De pibes Así De la edad de él Que vienen con una polenda Increíble Y mucho más sanos Y mucho más sanos Que pienso Lo que estábamos nosotros Que venían Decían Ahí viene el cuco Y nos moríamos de miedo Yo le digo Ahí viene el cuco A Miguel Y me mira Y dice ¿Dónde está? Estamos compartiendo La charla que mantuviera Alberto Silva Por principios del año 82 Con el gran Charlie García Y me espera amanecer ¿Qué ves en televisión vos? Que veo televisión ¿Ves televisión? Sí, cuando llego a la noche Veo televisión Para parar un poco la máquina O sea, viste Que ahora en medio Te tara la televisión Te pone un estado Así que te da sueño ¿Para eso veo televisión? Las trasnoches ¿Eh? Estás como un son muy percioso Sí, sí Pero a veces me da bronca ¿Viste? Y no la puedo ver O sea, a veces hay Ahora están esos programas Que hablan los políticos Tipos serios a la noche Que para ver los cuatro carales Y están hablando y hablando ¿Viste? Esos programas que hablan No me los banco ¿Vos tenés miedo De ponerte viejo? Sí Tengo miedo De quedarme sin voz De no poder tocar De que en los dedos Se me pongan duro Que se yo Esas cosas Como todo el mundo ¿Pero mucho o poco? Como que no te la bancarías Digamos No, yo creo que Que te la bancás Porque a cada edad Vas agarrando una onda O sea, yo Que se yo Tengo 31 ahora Cumplo El 23 No sé Yo me siento como Cuando tenía 20 años No sé No cambié mucho O sea No sé Sin nada Yo creo que Aparte de la imagen Que tiene la gente De vos ¿No? Porque lo que hablábamos recién Como que el tipo Que se quedó En lo que estaba siempre Pero usted decía Hoy seguías una cosa No sé No sé El tiempo creo que es Es que se yo Vos generalmente Vos ves a los músicos De rock Y son más comencitos Viste Fijó Vos este tipo Comic Shaker tiene 42 años Y lo ves Viste Y se te pasa Parece un tipo De 30 O de 25 Es muy alucinante Pero pienso Que tiene que ver Mucho con Con esa libertad Que te da el rock O de Creo que la libertad Y que Digamos La paz O la energía Todo eso está en la cara Viste O sea Creo que Si vos haces lo que te gusta Es como que el tiempo Pasa de otra manera O sea Las heridas Por ahí están adentro Pero no están muy afuera ¿Por qué te maneras Hacer las cosas independientes? Porque Porque quería planificar mi vida De una forma De una forma Más libre Porque quería tener Independencia económica Porque quería tener Libertad artística Y todas las cosas Que digamos Que un artista Tiene que tener Pero que Si estás atado A una compañera A la hora grande Te traba un poco Te traba mucho No un poco Mucho Mucho porque O sea Realmente Este El dinero Que ganás con tus discos Este No es muy bueno Entonces tenés que hacer Mides de show Para En el resto Como que Sos una especie De empleado Entonces es mejor Este Por ahí tener Una compañía chica O una producción O estar con alguien Que es igual que vos Y bueno Que esa persona Te defienda Ante todos los demás Es mucho mejor Yo que estás Muchísimo más cómodo Muchísimo más cómodo Y Menos presionado Menos presionado Y además hago lo que quiero Si no quiero grabar No grabo Esa onda Y cuando tengo canciones Las hago ¿Entendés? Grabo el cuando quiero En el estudio que quiero Todo ese tipo de cosas Y ponés todo el tiempo Para vos Claro Yo no tengo que dar de cuenta A nadie De lo que hago Ni de cómo lo hago Ni con quién quiero tocar Ni todas esas cosas ¿Te vas a seguir tocando Con un tipo Como los abuelos Con los tweets Como la experiencia Con la negra Ese tipo de cosas De integración Sí, sí, sí Pero no, no, no No como una cosa forzada Ni nada Si sale, sale Si sale, sale Viste Con los tweets Al día de la tarde Viste Me vamos a casa Esa noche Y vos vamos a tocar Y qué sé yo Ah, fue totalmente improvisado Sí No El rocón No es mío No ¿Vos siempre te piensas Que bailás Y qué sé yo ¿Dónde te mandas A divertirte? Con los amigos Te vas a algún lado En cualquier casa En cualquier lado O sea No No, no, no Tengo que bailar Pero bailar Que es de mi casa Sí, si no Pasamos un rato viendo Sí, sí En cualquier lado O sea En casas Por ahí En boliche Vamos Che, ¿por qué esa integración Con la negra? ¿Con Sosa? Mirá Fue Primero porque Este Una cuestión Este Casi laboral Que Daniel Que es mi manager Sí, sí La trajo a ella Después porque yo La conocía Mercedes Cuando ella trabajaba En el programa de mi madre Tenía un programa de televisión Yo tenía O sea Diez años Y a veces venía A cantar a casa Y qué sé yo Y me acuerdo De toda esa gente De Falú Con muy buena onda O sea Era gente que yo admiraba Viste Y qué sé yo Y bueno Y bueno En cuanto Me salió la invitación Me invitaron Me dijo Daniel O Viste Me ataría Dar una fuerza Y qué sé yo Y bueno Ahí Porque qué sé yo Me parece Es un honor Para cualquier artista Compartir un escenario Con Mercedes Porque Es la mejor cantante No sé Pero de acá De lejos La mejor cantante Y la que tiene mejor onda Y aparte es parte De eso que hablábamos De la apertura De no cerrarse en cosas Y bueno De todo lo que sea bueno Claro Además de bueno Es bueno Qué sé yo Que también esa gente Se interese en uno Porque Qué sé yo El rockero Es medio de mezclarse Viste Qué sé yo De bueno No tiene mucho problema De hacer una cosa Y que te ponga un tango Y yo Pero un tanguero Anda a decirle que ponga rock Viste En eso O un folclorista Por eso Qué sé yo Me gusta la gente Que trasciende los catálogos Digamos Mercedes Sosa Es una folclorista Pero Es una cantante O es una intérprete Más que una folclorista Bueno Cantas ambas todo el tiempo Viste Canta canciones Latinoamericanas Canta una canción mía Que no es folclore Ni tango Ni nada de eso Sí Como que es parte De todo el momento Que está viendo Claro Claro Yo creo que Está por surgir Una nueva música O sea Sí O sea Está por surgir Se nota Se viene Se viene O sea Una música Que va a trascender La parte musical Digamos Para hacer una música Un sonido Un estilo Representativo Me parece De todo un lugar Que será Acá será Latinoamérica Pero se está Se está juntando eso Si vos lees mucho Leer Leer revistas Y libros Cortos No tengo mucho tiempo Para leer Escucho discos Y leo las letras O sea Me gustan las letras De las canciones Y Bueno Leo libros De Woody Allen De Bob Dylan Esas cosas Leer de vez en cuando Leía mucho Cuando era adolescente Año no leo más Tanto Ha dejado un poco Esas viejas prácticas Sí, sí Es buena Pero o sea Leo Leo Me gusta comprar revistas Por ejemplo Y seguimos Más o menos Con el plan Sacar un disco Por año Una cosa así Sí, sí, sí O sea Será naturalmente Generalmente Ahora en noviembre Diciembre Voy a empezar a componer No sé por qué Siempre me agarra Esa época Y eso me dura Hasta marzo Abril Ahí después Entro a un estudio De grabación Y grabo Son ciclos Son como Una vez Leía Un tipo En Brasil Que le dieron Un premio No sé qué Tipo esos De que viven En el sertón Ahí Sartão No sé Como se llama También en el interior Y es un tipo Que hace Folclorista De allá Pero que vive ahí El tipo No va a la ciudad Graba discos Le llevan un grabador Ahí Graba Super under Esa onda Y el tipo decía Que componía Con la época De la lluvia Después venía La cosecha Y creo que En mí se me da Una cosa así Se dan épocas Épocas de componer Ahora paro Pero porque no tengo La necesidad Porque ya estoy tocando Lo que compuse Y no me vienen Ganas de hacer cosas nuevas Siempre Para nada Te sentí forzado A seguir haciendo Impresionado No, no, no Para nada Para nada O sea No pienso 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 Lo que sería Terrible Si Es que se me acabara La inspiración O sea Todo depende de algo Que yo no puedo manejar Por eso te digo Que hago mi vida Y que mi vida Sigue al instinto Cuando hablo de instinto Hablo de inspiración Y la inspiración Es inmanejable O sea Como que siempre Te nutriré tus cosas Y no solamente De cosas que ves O sea Claro Y además que Además que componer Es como una magia Es algo así Viste Vos estás Y te viene algo A la cabeza Que no hizo otro Por ahí son Las mismas tres notitas Que tienen todas las canciones Pero puestas de una forma Que se te ocurrió a vos Son cosas que se te ocurren Y ese es el valor O sea Yo valoro mucho más Ese tipo de composición Que ponerse y hacer una armonía Y pensar una melodía Viste También se puede hacer tipo Fórmula Y crear cosas lindas también Pero uno se da cuenta Cuando la canción Que está medio con fuerza Claro Como que no salió Como que no salió No está bien parido Si, ¿qué instrumento Tendrá acá en la casa? Que es el tiempo De más tranquilidad tuyo Tengo Y hay épocas Que tengo todos Piano O sea Este nonplay Por ejemplo Nuevo Lo hice Porque el año pasado Me compré un grabadorcito Cuatro canales Y grabé todo nonplay En mi casa Después fui a un estudio Y lo reproduje Pero ya tenía Nonplay armado Antes de No era como antes Que hacía la canción Y se la pasaba Y sabía todo Ahora directamente agarro Bueno, el bajo Pum, pum, pum La guitarra Hace Y la batería Bueno, no toco la batería Pero tengo una eléctrica Una batería electrónica Una computadora Que me hace la batería Y bueno Y después agarro Y le muestro eso Digamos al técnico A Milka Y bueno Vamos a lograr este sonido O sea Creo que Que El gran avance Que tiene este nonplay Con los demás Es el sonido Que es un sonido buscado No es un sonido Que sale en el estudio Porque sí O sea Se buscó en casa Con los efectos Y acá le ponemos el eco Y acá la voz hace esto Y no otra cosa Como que trabajaste más Toda la... Todo Entendés como todo Bueno, lo que es esto Si tuviera un buen grabador En casa Lo hubiera grabado acá Directamente Creo que voy a llegar a eso Tener un estudio en mi casa Y directamente Viste ir a Daniel Y decirle Bueno, es esto Sácalo Es el sueño Que de todos los músicos Tendrás Que también acá Lo vas a mandar En este departamento Porque yo creo que Es como que No, no, no Quiero que quiera hacer eso El pineta mismo Que va a poner en el garage También el estudio Si, tiene un estudio Robagarco se llama Robagarco estudio Si, claro Porque nunca tocas mejor Que en tu casa Ni te salen las cosas Como en tu casa O sea, porque vos haces la canción Y te sale la melodía Y la letra Y una vez que la terminada La cantás Esa primera vez que la cantás Es la mejor O la que Porque es como que Después ya es como una repetición Y bueno, le vas buscando Otros matices Pero es bueno no perder El primer momento, ¿no? Pero por eso Tiene que tener Un tiempo grande Estar en tu casa, ¿no? Si, si Yo por ejemplo El año pasado Hacía los lluvios de Cerujirán Pero volví Estaba en casa Todo el tiempo Ni salía No, no Creí que estaba más enloquecido No, no, no Ahora estoy enloquecido Porque es la época de tocar Pero después no O sea, estoy enloquecido Pero con mis cosas Si, ¿Pensás seguir incursionando De eso de poner De música a película, por ejemplo? Si ¿Te interesa esta propuesta? De la torre me dijo Que iba a hacer Todas las películas conmigo La música Así que si lees la revista Le recuerdo A mi amigo Raúl Que este Sí, sí, más bien O sea, Puby me pareció buenísimo La película Cómo me Cómo fue puesta la música Y todo O sea, que es un trabajo Que estoy muy conforme Como que es un desafío nuevo Sí, además No sé Creo que Que es una cuestión También que trabajas para otro No estás Haciendo tu película Si no estás Trabajando al servicio De algo Y eso es bueno también Ser parte de una cosa Ser parte Es también como iba a tocar Con los twists Cuando se vuelve a ganada No tener siempre Que ser el líder Y el que ¿Me entendés? Es pesado también eso Como que es una carga Claro O sea, es bueno también Hacerse de abajo La charla Los puntos de vista Del día de hoy Fueron de Charlie García En esta entrevista Realizada por Alberto Silva Pocos días De haber editado Yendo de la cama al living Y Pubis Angelical Nos podemos defender Los pibes de mi barrio Se escondieron en los caños Espían al cielo Usan gajos putas Vamos escuchando a Klan Vamos escuchando a Klan ¡Saltadierta! Estoy bebiendo rubio ahora No sé Que te veré después El error Le comienza por lo juego Por la casa Por lo cara Por la panza Por la salvia Por la radio Cura de poder Cura de poder Si quieres Escucharle a la BBC Aunque quieras Que lo hagamos de un ayer Y si quieres No convence Alguna vez Es posible Que me suba tu coche Pero no va a perder Pues no iba a vivir No quiero No quiero No tengo que perder la fe Quiero treparte Pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer Un bife Y sentirme bien Sentirme bien Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Los culpas siguen avanzando Los tiempos siguen en TV Los géneres Los chicos Toman hueco Los ritos Mientras los obreros Hacen pasar el amor Como así saben Tengo hambre Si quieres Escucharle a la BBC Aunque quieras Que lo hagamos de noche Y si quieres Dándole un beso Alguna vez Es posible Que me suba tu coche Pero no vamos a perder Barrio Norte Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires